Bueno, concluye una marcha alrededor de la plaza principal, lo que vemos que son personas con guardapolo, consultamos. ¿Esto es una marcha de docentes? Sí, buenos días. Sí, es una marcha, una movilización para la reapertura de asambleas. ¿Asambleas de opción de cargo? Asambleas de opción de cargo, sí. Bueno, cuéntenos que no hubo asamblea este año, ¿por qué es el reclamo? Sí, este año hubo una sola asamblea, pero como ustedes pueden observar, somos muchos docentes que necesitamos trabajar y en la primera asamblea solamente salió un cargo. Tenemos conocimiento también que se han jubilado varios colegas, docentes, y esos cargos no están siendo cubiertos. O sea, hay chicos sin clase, entonces. Exactamente. Hay chicos sin clase, hasta hay una secundaria de un último año que no ha tenido ni un maestro durante todo este ciclo lectivo. Se dio un sexto año, ¿sí? Un sexto año, sí. ¿Tampoco llamaron a asamblea a nivel secundario? Tampoco se dio a nivel secundario, por eso nosotros nos estamos manifestando, estamos en la lucha para que se haga la reapertura de una asamblea para poder trabajar. ¿Qué dice la escuela cabecera o las escuelas donde se tendrían que llevar a cabo las asambleas? ¿Por qué no hay asamblea? Que no tiene ningún conocimiento, según el gremio Ateca, presentó un petitorio, varios petitorios al ministro, pero no hemos tenido ninguna respuesta y no nos ha quedado de otra que salir a manifestarnos. O sea, la pandemia ha sido perfecta, ¿cree usted, para justificar esta inacción? Exactamente, ¿por qué? Porque si no están dadas las condiciones, como nos dicen, que no están dadas las condiciones para realizarse una asamblea, yo creo que tampoco estarían dadas las condiciones para hacer nombramiento en el Ministerio de Educación. Claro. O sea, ¿hubo nombramiento político, cree usted? No sé si político, pero sí nombramiento. Entonces, ¿por qué a ellos se le hacen un nombramiento como la gestión educadora, como el director rural, y no se puede abrir una asamblea? ¿Ustedes han hecho algún relevamiento? ¿Tienen conocimiento cuántos serían los casos de chicos sin clase o de lugares que no estén cubiertos? Sí, sí, hicimos un relevamiento y creo que son bastante, bastante docentes que realmente deberían estar cubriendo ese cargo. Bueno, ¿con esto pretenden que sea escuchado y que medidas van a seguir realizando alguna movilización si no tienen respuesta? Sí, nosotros vamos a seguir en la lucha hasta que nos den una respuesta favorable porque estamos cansados de que nos vientan porque ya ha pasado más de 195 días y no hemos tenido ninguna respuesta. Pero, ahí vea un, cuando el señor gobernador, en un discurso, dijo que seamos solidarios. Nosotros le pedimos de nuestra parte a él, al Ministro de Educación, que tenga empatía con nuestra situación. Creo que hay algunos papás que también están acompañando a ustedes, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, porque al no tener el docente un trabajo, yo creo que detrás de ese docente hay una familia que no cobra, que no sabe cómo va a llegar a fin de mes. Claro, pero también están aquellos alumnos que están perjudicados y no están recibiendo la educación de sus hijos, ¿no? Exactamente, exactamente, que dijo el Ministerio que se debería poner hincapié en el derecho, pero se le está coartando el derecho a aprender el conocimiento. A esos alumnos vamos más por ese tema que ellos no tienen maestro. Perfecto, muy bien, gracias.